Si no hay cuelgue, baby, bye bye Trae acá ese mai de polen para open my mind, fly Llégame, subo la ventana que el humo se sale Inhalé, mamá naturaleza te lo da, marihua En cajas de zapatos con los ojos como platos Ya toca la época, justo después de fiestas No podría ser en otra más loca Si no me salvas ya me va a estallar la pelota